Gracias por ver el video. Director, lo sumas también es informativa. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Fede. Buenas tardes a usted, al equipo y a la audiencia. ¿Todo bien? Excelente, don Randall. Adelante. Gracias, don Fede. Permítame saludar a don Álvaro Retana, el gerente general de GTI, la empresa de facturación más grande del país. Don Álvaro, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Ya empezando el aguacero por acá, pero excelente todo. Ya casi llega aquí también, cuestión de minutos, llegar aquí al sector de la Uruca. 12 con 3, ustedes pueden hacer sus preguntas sobre facturación electrónica o temas fiscales en general. Y lo pueden hacer a través del Facebook de Noticia Monumental, donde estamos transmitiendo en vivo. Lo pueden hacer en el número telefónico 905-222-000, 905-222-000, o pueden escribirnos también a través de WhatsApp en el 89935-935, 89935-935. Y yo quiero preguntarle, porque el 30 de abril hay presentaciones importantes, declaraciones importantes que tienen que ver con las sociedades anónimas. Don Álvaro, ¿cómo estamos con eso? Sí, el 30 de abril, todas las sociedades anónimas, tanto activas como inactivas, tienen que presentar el registro de transparencia y beneficiarios finales. Y esto es decir, quiénes son los que tienen acciones y llegar hasta la persona física al final. Es decir, cuando hay una sociedad que es propiedad de otra, habrá que ir paso por paso hasta llegar a los dueños finales. Y si están en el extranjero, nos preguntaron hace unos días qué pasa. Pues lo mismo, habrá que buscar a esos que están en el extranjero y que al final son dueños de la sociedad. Esto es lo que se conoce popularmente como el registro de accionistas. Es correcto, el registro de accionistas, pero no solo el registro, porque el accionista puede ser otra sociedad, sino hay que ir paso tras paso hasta llegar a los dueños, las personas físicas que son dueños. Ok, el registro de los accionistas físicos, los dueños finalmente de las sociedades anónimas. Son las 12 con 15, vamos a recibir la primera llamada telefónica que nos ingresa al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. 12 con 15, ¿me escuchan? Buenas tardes. Muy bien, muy tarde. 12 con 16, vamos a pasar de llamada entonces, Fautemo, que usted me indica cuando hay otra llamada telefónica. Buenas tardes. Es importante, esto también entonces, que usted lo aclaraba, tienen que presentar las sociedades inactivas también. Sí, eso se incluyó, no solo activas, sino inactivas. Entonces, mucha gente tiene sociedades en las que hay una propiedad o un vehículo, y lo que interesa saber acá es quién es el dueño final de esa propiedad o ese vehículo, aunque no tenga actividad económica. Es decir, aunque no tenga ingresos ni egresos en la sociedad. Pregunta Hernán Hernández a través de Facebook, si ese registro de accionistas que uno hace sobre o ante tributación, si es público. Es decir, si se puede conocer, si otras personas pueden conocer el registro de esos accionistas finales, don Álvaro. No, no es público, es privado, uno entra a la ATV con su usuario y el password, lo hace ahí, y no hay cómo consultar quiénes son los dueños finales de otras sociedades. Oiga, eso que se oye al fondo es el baldazo. Ese es el baldazo, por eso abro y cierro el micrófono, para no detener el baldazo todo el rato. Oiga, tenemos noticia de última hora, entonces, el diluvio universal está cayendo al este, ¿vive usted, don Álvaro? Al oeste de la capital, toda la zona de Santana ya está lloviendo. Al oeste, ahí está el diluvio universal número 2, está esta tarde, 12 con 17. Pregunta el usuario del 9635, a través de WhatsApp, ¿cómo hago si mi cliente está en el extranjero y me pide factura en inglés? Ningún problema, las facturas pueden hacerse en diferentes idiomas, puede hacerse la factura en español o puede hacerse en inglés. Incluso podría hacerse en otro idioma, pero eventualmente, si el idioma es un idioma no conocido, es decir, no es español o inglés, podrían pedirle una traducción oficial de la factura. Si es en español o inglés, se hace normalmente sin ningún problema. Don Álvaro, ok, 12 con 18, vamos a la llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Randal. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Guillermo Barrantes, me llamo desde Palmares. Adelante, don Guillermo. ¿Cómo está? Un saludo para el señor ahí de la GTI y para todos los oyentes. Vean, es que yo ocupo de adquirir un plan de facturas lesónicas, pero sería como un plan poco, porque digamos, yo lo que vendo son muy pocos muebles a través de medios de internet. Incluso clientes siempre me piden facturas lesónicas y yo no poseo facturas lesónicas. Es para saber cómo hago, si tengo que escribirme en Hacienda o no escribirme en Hacienda por algo tan, no sé, como 10, 12 ventas al año que hago tal vez. Es para preguntar al señor si puedo comprar un plan así o tengo que escribirme en Hacienda o cómo hago para facturar. Don Guillermo, ¿usted no está inscrito como contribuyente en Hacienda? No, no estoy inscrito. Ok, perfecto, gracias, don Guillermo. Don Álvaro. Sí, don Guillermo, cuando le vende a una empresa, por ejemplo, esta empresa necesita meter la factura como parte de sus gastos, por eso le están pidiendo factura electrónica. Puede hacerlo como persona física y sí, si hay que inscribirse en Hacienda, en el ATV. Y los planes para gente que factura muy poco, empiezan con planes que tienen 20 facturas al año y que cuestan 12 mil colones. Entonces, el costo no es una limitante para empezar a facturar y con todo gusto lo ayudamos a hacer la inscripción en Hacienda. Eso sí, una vez que esté inscrito, tiene que tener presente que hay que estar presentando todas las declaraciones mes a mes para no ser objeto de multas y sanciones. 12 con 19, le pregunta a don Juan Carlos Cruz en Facebook si aplica también el registro de dueños para asociaciones sin fines de lucro. Para todo lo que son sociedades anónimas, activas e inactivas. Si es una asociación sin fines de lucro, pero está como una sociedad anónima, sí aplica el registro de accionistas y beneficiarios finales. Y esto principalmente porque no son solo los accionistas, es que uno podría tener en una asociación sin fines de lucro que tal persona va a tener un beneficio de 50 mil colones al mes, 100 mil colones al mes. Ese tipo de cosas hay que declararlas también. 12 con 20, le pregunta a Enrique Carranza si los créditos fiscales son solo aplicables al impuesto de renta. No, los créditos fiscales son aplicables a todos los impuestos. Incluso Hacienda puede permitir que uno traslade créditos fiscales que tienen un origen hacia otro origen diferente. Pregunta Álvaro Agüero si es necesaria la firma digital para hacer estas declaraciones, don Álvaro. Es correcto, para hacer estas declaraciones es necesaria la firma digital. David Torres dice, ¿y cómo hago para reportar, por ejemplo, acciones que están en bolsas de Nueva York, por ejemplo? Bueno, se registra quién es el dueño de la acción, ¿no? Totalmente frío. Si la acción, sí, hay un dueño de la acción, la puse en la bolsa de Nueva York, pero por lo general hay un dueño final de esa acción, hay que llegar hasta él. Ok, vamos a ver, dice Alejandro Álvarez, ah no, Otto Rivera dice, ¿esta declaración es la misma que se hace en el Banco Central, don Álvaro? Esta declaración es la que se hace en el ATV en Hacienda. Este, no estoy seguro que sea la misma que se hace en el Banco Central. Es que Alejandro Álvarez dice, si es para tributación, ¿por qué se hace el trámite de registro de accionistas a través del Banco Central? En el Banco Central lo que se ocupa es la firma electrónica, pero hay un sitio especial para hacer la declaración, si gusta le publicamos en las redes las instrucciones, el resumen de cómo se hace la declaración, ahora apenas termina el programa. Ok, son las 12 con 22, vamos a la llamada telefónica, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Orlando Quezada. Don Orlando, adelante, por favor. Este, yo lo que quería comentar es que anduvo muy suave al comunistilla que entrevistó ayer en Matices. Gracias, don Orlando, a don Vladimir de la Cruz que estuvo conmigo ayer en Matices. Claramente yo no comparto la visión de don Vladimir respecto a Cuba, pero en términos históricos, y así lo dice, saber al aire, pero en términos históricos, realmente no hay como Vladimir para recordar esas cosas. Zona 12 con 23, don Álvaro, le preguntan en WhatsApp, el 3668, si una sociedad anónima nunca se utilizó, ni sacaron siquiera los libros contables, también tiene que reportar. Es correcto, y poder entrar al ATV y ver la situación de esa sociedad, aunque esté inactiva, siempre y cuando se haya creado la sociedad, ya es un ente jurídico que está vivo y hay que cumplir con la legislación. Pregunta el 5353, ¿cómo recupero la clave de mi firma digital? Este, tienen un servicio excelente en firma digital de ayuda, este, por lo general uno tiene un correo asignado a la firma, pero, este, si no tiene el correo o el número de teléfono para los mensajes, en el servicio de ayuda de la firma digital, este, he visto que son excelentes para darle a uno la asistencia que se ocupa. Zona 12 con 24, le pregunta al usuario del 3075, tengo un apartamento, pago renta mensual y no pago IVA por el valor inferior a dos salarios, ¿qué otra declaración debo presentar? La declaración de bienes de capital inmobiliario, tengo que presentarla, pregunta el usuario del 3075. Es correcto, la declaración del IVA sería en cero, y la declaración de renta sobre las ganancias de bienes de capital tiene que hacerla, y la renta es un 15%, un 15%, puede rebajar un 15% de costo sin ningún trámite. Ok, son las 12 con 25, permítame ver un segundo las preguntas que están ingresando a través del Facebook también, bueno, ya las habíamos agotado. Lo que no está claro, don Álvaro, le pregunto, es la fecha para el pago de renta a sociedades inactivas, ¿verdad? Sí, no está claro, Hacienda dijo que iba a modificar el formulario, y no lo ha modificado, entonces una vez que lo modifique va a dar dos meses y medio de tiempo para hacer la declaración de renta para todas esas sociedades inactivas. Pero seguimos sin saber cuándo. No se sabe, aún no ha modificado el calendario, sí señor. 12 con 25, vamos a ver, porque entró una lluvia de preguntas, dice sobre la declaración de bienes de capital inmobiliario. Ah, el señor, tiene que presentar entonces, en el tema del alquiler, la declaración de bienes de capital inmobiliario. Perdón, cayó un rayo y de verdad no le oí. No se preocupe, don Álvaro, que el señor que nos preguntó ahora sobre el pago de la renta mensual, que él paga renta por un alquiler, que no paga IVA, él sí tiene que presentar entonces la declaración de bienes de capital inmobiliario. Bueno, hay dos formas de hacer la declaración cuando uno tiene alquileres. En forma ordinaria o mediante la renta de capital, este, por bienes de capital. Entonces, depende de cómo esté inscrito en Hacienda. Por ejemplo, cuando uno tiene varios locales y tiene una inmobiliaria, lo normal es que se declara en forma ordinaria porque tiene empleados y puede rebajar esos costos. Cuando uno lo que tiene es solamente un alquiler, entonces hay que ver que esté inscrito para declararlo no como renta, sino como renta sobre los bienes de capital. Y le queda mejor porque solo es un 15%. Preguntan a través de Facebook. Vamos a ver, dice... Si hice como hace 30 años una sociedad, ¿aún estaría viva? Aún está viva, excepto que ya hayan hecho el trámite de desinscripción y de anulación de la sociedad. Luis Fernando Vargas dice, ¿se debe pagar renta en un caso de donación de un terreno a un familiar? Las donaciones de terrenos entran en otro tipo de legislación y hay dos formas cuando uno vende un terreno. Si uno no dona, entonces ahí no hay renta, pero el abogado al hacer el trámite de las donaciones es el que le puede ayudar en ver si hay que pagar renta y a cuál de los sistemas acogerse en el momento de cambio de dueño de una sociedad. Porque puede que convenga, sí, hacer el pago de ciertos impuestos para que luego no tenga que pagar más. Sí, son las 12 con 28. La declaración de... estaba buscando el decreto del Ministerio de Hacienda, el del 9 de abril pasado, la declaración del registro tributario, el registro de transparencia y beneficiarios finales, se presenta efectivamente en un sistema que se llama RTBF, que es en la página del Banco Central. Efectivamente, sin embargo, la presentación oficial, o sea, se usa a través del central, pero la declaración, don Álvaro, es ante Hacienda. O sea, se presenta oficialmente en Hacienda, pero utilizando el sistema del Banco Central, según lo que estoy revisando aquí en el decreto del 9 de abril. Esto es parte de lo que nos pasa en Costa Rica. En vez de tener un solo sistema para hacer todas las declaraciones, hay que meterse en uno, en otro y en otro para poder declarar. Es decir, el gobierno todavía no ha logrado centralizar las declaraciones en un solo punto. Así es, ese es el tema y esa es la complicación que existe para las personas que nos estaban preguntando hace un ratito a través de Facebook. Y finalmente, creo que hay una pregunta más, permítame. Gua Blanco dice, voy a empezar a trabajar en una empresa que me paga semanalmente por alquiler de mi vehículo, ya que es necesario que lo utilice. ¿Debo pagar renta e IVA de ese alquiler de mi vehículo? Oiga, oiga, ¿cómo estamos? Si lo que hace es un alquiler de vehículo y la empresa le pide una factura por alquiler de vehículo, sí tiene que pagar renta por ese alquiler. Ok. Usted era 12 con 29, don Álvaro, le agradezco mucho que nos acompañara. Un placer estar con ustedes, que la pase muy bien. Espero que no tenga que salir porque eso está tremendo, de verdad. Está bien, Duro. Buenas tardes. 12 con 30, don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Jager Apobla dice, ¿se presenta ante el Banco de Costa Rica? Sí, efectivamente, eso es lo que acabamos de aclarar. Se presenta en el sistema del Banco de Costa Rica. Lo que pasa es que ese registro se nutre en tres instituciones. Están en el calendario oficial de Hacienda, se nutre el Ministerio de Hacienda, por supuesto el Banco Central y también el Instituto Costarricense sobre Drogas. Son las tres instituciones que se alimentan, digamos, de esta base de datos que todos presentamos. Ya viene escenario deportivo. A la 1.30 vendremos hoy con matices. Hoy nos acompañarán los investigadores de la UCR, que encontraron que yo no tenía razón. y que sí hay una vinculación entre la restricción vehicular y la disminución de casos de COVID. Así es que, en una hora los espero. Hasta luego, feliz tarde.